Hey que pasa gente, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda, el día de hoy 11 de diciembre Tengo entendido que se van algunos objetos de la tienda de navidad y pues traerá algunos cosméticos nuevos al parecer, o de vuelta Bueno a ver que nos viene Vale, y si, tenemos la renegada que había dicho en un video que vendría en esta semana Vale, es saqueadora de galleta de jengibre, por 1200 pavos, con su mochila agridulce, tenemos con su mazo de jengibre Tenemos de vuelta a mi horiador navideño, por 1500 pavos, con sus estilos de más, que es de sonrisa, seño quemado y sonrisa quemada Con su mochila que se llama mini horiador Tenemos también la versión chica que se llama artillera de jengibre, al igual tiene de seño, sonrisa quemada y seño quemado Por su mochila artillera mareada, por 1500 pavos Tenemos a cortagalletas, tenemos a trineo de jengibre 500 y 500 Tenemos a de vuelta a valquiria, con sus alas, alas de valquiria por 2000 pavos Y con su gala delta a la escarchada, tenemos a esclaxis, por 1500 pavos Su mochila, cuchilla, espinal Tenemos a tangente, por 500 pavos Tenemos a exploradora de jugla, por 800 Tenemos a terapia de baile Tenemos a impresionante Tenemos a relájate Tenemos todavía el lote de jefe maestro, por los 1600 pavos Para lo que use comprarse, por 1500 pavos separado, 800, 1200 y 500 Tengo entendido que el estilo black mate, el negro mate, se consigue jugando una partida de la expo 1 serie S o la X Tenemos a canta, tenemos a brasina, tenemos a crampus, tenemos a atrapa mocosos El pequeño ayudante de crampus Y todavía siguen los de casca de disparos, casca bella, esfera de nieve, casca de baile Tenemos el lote de joker y el club de fortnite Y bueno gente, eso sería todo Si te gusto por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Chau chau Chau